Ya no aguantamos, pues las temperaturas de ahora son demasiado calientes. Lo que queremos es una solución, si nos arreglan o a ver qué pasa, porque ya no aguantamos. Esto fue lo que nos dijo anoche Alberto Pérez, quien se comunicó con Telemundo Arizona, ya que él y varios de sus vecinos se encuentran inconformes tras el supuesto descuido de administradores sobre la falta de electricidad durante estos días intensos de calor. La cantidad que estamos usando, pues, ellos nomás ponen la cantidad que ellos quieren y no nos dicen ni por qué, ni nada. Alberto se refiere a la cuota que asegura paga fielmente. Es por esta razón que hoy nos dimos a la tarea de investigar y hablar con la gerente de este complejo de casas móviles, quien no quiso aparecer en cámara, pero nos dio su versión de los hechos. Entonces, el problema se lo están ocasionando ellos mismos, ¿ok? Empezaron a poner muchos ejes acondicionados ilegalmente, porque no llaman a un eléctrico que se los trae. Entonces, cada vez se están calentando las cajas y queman los fusibles. Esa tarde, los residentes de este complejo habitacional reaccionaron a las acusaciones de la gerencia. Y también cuando ella dice en las tardes que se les pone mucho aire, tampoco podemos estar sin aire, pagar los aire y para que no haya apagones. Hace un año les cambiamos el cableado. O sea, ahí tienen la compañía de tener todos los biles de, o sea, que se pusieron postes nuevos precisamente porque ahora están gastando más luz de lo que antes, o sea, se les daba. O sea, no se compara un cooler con tres aires acondicionados de ventana que ellos ponen. Sin embargo, en nuestra investigación descubrimos que en la Ley de Arizona entre Dueño e Inquilino de Casas Móviles, el artículo 33.14.34 señala que el propietario debe reparar y hacer cualquier acción necesaria para mantener la propiedad en una condición digna y habitable.